Hola, soy Patricia y trabajo en el equipo de dificultades financieras de la Autoridad Australiana de Quejas Financieras, AFCA para Abriviar. Mi trabajo implica negociar y conciliar con la empresa financiera y el demandante para lograr un resultado justo y razonable. Lo que más me gusta de trabajar para AFCA es crear un entorno que permita que tanto la empresa financiera y el demandante se sienten escuchados y comprendidos. AFCA es un servicio gratis que ayuda a las personas a resolver disputas con su banco, compañía de crédito, empresa jubilación y superannuation. ¿Sabía usted que ofrecemos servicio de interpretación por las personas que nos contactan y prefieren hablar un idioma que no sea inglés? Entonces, si necesita ayuda a resolver su disputa, llama a nuestro servicio al 131-450.